¡Suscríbete! Una botella, ron, 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 una botella de ron Ahí, vale, generador de ruidos de... a ver Sí, esto lo tengo, ¿no? A ver Vale, perfecto, bien, vale, vale, tranquilos, tranquilos Vale, a ver, voy a ver si tengo alguna cosa nueva No, no mucho El flojistonador... no, todo está bien, vale, perfecto Entonces, bueno, vamos a buscar una partida y bueno, vamos a comentar aquí varias cosas Primero, ya tenemos 3000 suscriptores, o sea, Dios mío No me lo creí ni yo, o sea, os tengo que agradecer a todos O sea, a vosotros, pues, os tengo que dar las gracias, chicos O sea, madre mía, 3000 suscriptores, yo no pensé que iba a llegar a este número Ahora, llegaremos a los 5000, venga, vamos a ver si llegamos a los 5000 Vamos a por ellos, venga Y a ver si llegamos a los 10.000, a los 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 y así un millón Y todo lo demás, chicos, a ver si lo podemos conseguir Bueno, ¿qué os voy a hablar en este vídeo? Bueno, pues entonces, si ya tengo 3000 suscriptores, me diréis ¿Hará ese evento de 3000 suscriptores o un especial de 3000 suscriptores? Sí ¿Cuándo lo haré? Todo a su debido tiempo O sea, que por favor, no empecéis No empecéis Ahora, darme ideas, sí Podéis hacer eso, sí Dejadme en los comentarios Pero tampoco os pongáis Venga, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? No, por favor Esto es lo que me pasa en la Play cada vez que entro ¿Juegas a Minecraft? ¿Juegas a Modern Warfare 3? ¿Juegas a Minecraft? ¿Juegas a Modern Warfare 3? Digo, Dios mío ¿Qué pasa? ¿Todos los Minecraft se sincronizan cuando yo me conecto a las 5 de la tarde en hora española? Joder Todos los Minecraft hacen Venga, Juanjo Todos los Call of Duty Madre mía, tío O sea, tranquilos, por favor Entonces, ¿cuándo haré el especial de 3.000 suscriptores? Ya se verá, ¿eh? Ya se verá Y bueno, también subo este vídeo más que nada Porque os vengo a avisar Que voy a hacer otra prueba de evento en directo Esta vez le utilizaré el Red Dead Redemption O sea, sí, el Red Dead Redemption Que es un juego normal Bueno, ¿qué pasa? ¿Hoy no hay partidas hoy? ¿O hay mañana? Bueno, hoy no sé qué le pasa al servidor Pero hoy el Team Fortress 2 no quiere colaborar Venga, pequeñín, venga Vamos, peque, vamos, vamos Entonces, ¿cuándo haré la prueba de directo? Bueno, la haré el jueves o el viernes Depende porque ya vamos a entrar en julio O sea, ya se termina el mes de junio Vamos a entrar en julio Julio César, por supuesto Tendríamos, bueno, yo en julio Tengo que preparar las cosas para lo que es la matrícula Que tengo que mirar en la página web de mi universidad Cuando es la matrícula Cuando la tengo que hacer A qué hora, tal, etc Entonces tengo que ir un poco, pues, planeando, ¿vale? Entonces, más que nada para que lo sepáis Entonces, habrá días que a lo mejor, pues, suba un vídeo Hay días que a lo mejor suba dos Hay días que no suba ninguno Porque me apetece descansar O digo, mira, hoy no me apetece subir un vídeo Porque estoy de vacaciones Lo sé Sé que de vacaciones, pues, claro Yo me puedo poner aquí a hacer 20.000 directos Pero agotan un poco, ¿eh? Cansan un poquito Pero bueno Entonces, el jueves haré prueba directo Será Live 2.0 Por supuesto, con el Red Dead Gension Entonces, si funciona Entonces, vale Podemos hacerlo Pero si no, voy a hacer luego otra prueba Sin webcam Y sería solo con la capturadora Más que nada, ¿vale? Entonces, bueno Yo creo que ha quedado todo así Y ya está Ah, bueno Y también os voy a contar una Vale, perfecto Os voy a contar lo que es una Bueno, una experiencia que he tenido Probando lo que es el Minecraft de PC Y me diréis ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno He intentado Bueno Me estoy arriesgando mucho con el Scout Venga, voy a coger una aleatoria Vale, venga Este Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno He intentado, pues, con Carlos Aftin Con Carlos Aftitia, por supuesto También con Con quien está Pues con Bellico 4 O sea, un saludo amigo mío Por supuesto O sea Que es que me ha ayudado Pues que ha estado mucho en mis eventos en directo Por supuesto Entonces, pues, lo que he hecho Es Bueno, y con Nico también Que me ha ayudado Pues, o sea Entre ellos tres O sea, Nico Bellico Y también Carlos Aftitia Hemos intentado Pues a ver si podíamos crear Un Un server en PC Con el Hamachi Ya sabéis lo típico Con el Hamachi Y tal, etc Pero, ¿qué es lo que ha pasado? O sorpresa O cuestión No nos funcionaba O sea, Nico me decía No, no encuentro lo que es el El server Digo No puede ser, tío O sea, si Si estás conectado a mi red Tío, o sea No sé Bueno Este tío está Vamos Que ansias tiene Entonces, pues No sé Yo he estado pues Haciendo todas las pruebas Pero veo que no No es posible A lo mejor puede ser por Que tenemos distintos servidores Puede ser No lo descartaría Puede ser por problemas De la memoria Puede ser por problemas Del ordenador No lo sé O sea, es que es algo muy raro Entonces hemos estado Haciendo pruebas De todo tipo ¿Qué ha pasado? Pues que no nos ha funcionado Entonces, pues no No podíamos hacerlo Hombre, yo os puedo enseñar A cómo hacer lo que es un Un, eh Bueno, un server en PC Pero bueno Es muy fácil O sea, eso tenéis que utilizar El Hamachi Y ya está Vale, bien Perfecto Vamos, vamos, vamos Y bueno Y poco más os puedo decir Entonces, bueno Eh, cuando termine El Battlefield Hardline Lo que haré será Eh, eh Oh, Dios mío Combustión espontánea Nuevo logro Perfecto Entonces, eh Yo lo que os estaba diciendo Es que yo intentaré Eh, joder Macho, ¿me están acribillando Aquí por todos lados? ¿O qué? ¿Cuánto ping tengo? ¿57? Hombre, es algo razonable Bueno, ya estamos, tío Ya estamos con los típicos chavales Que están hablando Más de la cuenta Toma ya, chaval De puta madre Si oís un ruido raro Es que estoy Es que estoy con el Facebook también Algunas veces Y también porque estoy Pues con Haciendo pues mis propias animaciones Que ahora estoy haciendo Con el programa Que todos conocéis de Steam Que es el SFM Que yo creo que todos lo conocéis Ahora, si queréis que suba Mis animaciones Hombre Son un poco personales Pero bueno Eh, bueno, no Tampoco penséis así mal No, chicos No, ni mucho menos Sino que son un poco Pues que yo he hecho Pues mi personaje En versión My Little Pony Eh, también Lo que he estado intentando hacer Pues es un poco Pues ver alguna animación A ver que tal se me da Tal, etcétera Y poco más Es lo único que he hecho Entonces Eh, eso es lo que yo he querido hacer Entonces Si queréis que los suba a mi canal Yo los puedo subir a mi canal Yo no tengo ningún problema En subirlos Pero eso sí Lo que no quiero son insultos Ni nada Porque, o sea Para bloquear a gente O sea Madre mía O sea No sé Venga, vamos, vamos Estamos todos aquí Venga Y bueno Yo creo que ya Lo he contado todo Entonces Pues bueno Venga, venga Vamos para allá Hmm Jolín Son ellos uno más que nosotros Tío Bueno, a ver El señor Harry Mira, Harry Harry, tío Tienes demasiado lag, tío Eh, jubilate, macho Oh, vemos la luz del sol Oh, Dios mío Ese ¿Qué está haciendo? Bueno, bueno Ya está Venga, vamos A la carga Mis valientes Vamos, vamos Vamos Quemarlos No, le he quemado No jodas que le he quemado Ah, bueno, sí Asistencia Bien, 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 bien Asistencia Entonces, bueno Pues si vosotros queréis Yo encantado lo puedo hacer Yo no tengo ningún problema Perfecto, tío Ya tenemos una base conquistada Ahora tenemos que ir a por la otra Entonces, bueno Si tenéis más preguntas Podéis dejármelo abajo en los comentarios Por supuesto También recomendaciones Que se agradece Y, Dios mío O sea, 3.000 suscriptores Es que Sigo sin creérmelo, tío Oh, chaval Qué rápido Joder, macho Ya somos tan buenos Que ya terminamos enseguida Reorganizar equipos Sí, por favor Y bueno Yo siempre lo que digo O sea, si queréis Jugar conmigo en Steam Podéis hacerlo O sea, sin ningún problema O sea Hostia ¡Eh! Un médico ¡Ah! Ha muerto un médico ¡Ha muerto un médico! Se ha muerto ¡No! Hostia Se ha muerto otro Joder, macho Pero qué pasa aquí Hoy todo el mundo está ¡Ay, Dios! Que ya voy Ya voy No hace falta que me des Es que estoy silenciando Aquí a todo el mundo Bueno, no sé por qué Me tienen que dar una hostia A ver Izquierda, izquierda Derecha, derecha Delante y detrás Un, dos, tres Vale, bien Bueno, también estoy aprendiendo Muchas cosas de vosotros Que me estáis dejando Pues en todos los comentarios O sea, yo siempre leo Todos los comentarios Hombre, algunos lo típico De agrégame Y tal, etcétera A ver, ya comenté el problema De lo que está pasando Con lo de agregar Entonces, por eso Algunas veces digo De que no agrego a gente No por nada Sí, a ver No quiero ser cruel Pero es que en la Play Cuando agrego a algunas personas Sí me funciona Pero hay otros que no Me dicen Ha habido un problema Con Play Station Y tú dices ¿Qué coño me estás hablando De problemas? No sé Es una cosa muy rara Y es todo por la actualización Que quisieron meter De... De no Debes de tener... Venga, vamos a agregar Que tengas más amigos Pues claro Pasa lo que pasa ¿Estás grabando? A ver, voy a responderle A ver, era control... No, ¿cómo era? Shift-ta Aquí Eh, mensajes No, shift-ambulador Por favor Si es que no puedo ¿Estás grabando? Sí Pues mira, un saludo también Para todo el mundo Que está en Steam Y para todo el mundo O sea, para todo el mundo Los que sean de Play Los que sean en los directos Los que sean de Steam O sea, todo el mundo saludado O sea, ya está Madre mía, chaval Pero es que 3.000 suscriptores Es que no... Sigo sin creerme Que ya tenga 3.000 suscriptores Pero si no he hecho nada, tío No hago nada Por favor O sea... Joder, debo de tener El mejor equipo del mundo, chaval Es que no hago nada Eh, tú, tú Eh, eh Maldita sea No, no, no No jodas, tío Si estaba huevo Se ha librado Qué hijo de puta Se ha librado el tío Me cago en la leche Se ha librado Bueno, venga Vamos a cambiar de nivel Entonces, eh Bueno, pues A ver, voy a ver Si tengo aquí el papel Si lo tengo 3.000 subs El especial del 3.000 que había dicho La prueba directa Pero será con el Red Redemption Lo de subir vídeos Bueno, pues que voy a estar Algunos días que subo Pues cada O sea, si subo el lunes A lo mejor subo el miércoles Esta, etcétera Porque también quiero descansar Un poquito O tengo muchas cosas Que hacer por aquí O más que nada Para avisaros O sea, es para ser así Ya está Ay, Dios mío Joder, qué calor hace Por Dios A ver A ver Shift tabulador ¿Vas a terminar de grabar? O acabas de empezar a grabar A ver Acabo de empezar Madre mía Con DLC SP Ay, Dios mío Entonces, bueno También utilizo aquí El programa SFM No sé si lo he dicho Pero, bueno Sí, creo que lo he dicho El programa SFM Para hacer lo que son Animaciones Entonces digo Pues Las uso Hostias ¿Qué ha pasado? Eh, eh, eh Tío, ¿qué pasa aquí, tío? No jodas Qué poca gente somos, ¿no? Vale No podemos salir Vale Tengo la bebida Para aguantar El bate de béisbol Y la refrescopeta, ¿no? ¿Cómo es? La refrescopeta Frescopeta Ah, bueno, sí Mira, ahí está Delece A ver, ¿qué pasa? Hola, señor Harry No jodas Harry, tío Tienes demasiado lag Tienes demasiado lag, tío Quítate lag Quítate lag Deja el porno Deja el porno o algo Por favor Venga, hala Bailando Bailando Pero y todo esto Pero bueno A ver, a ver, a ver Vale, vale Ya sé lo que es lo de la emoción esta Venga, va Lo he activado antes de tiempo Pero bueno ¡Oh, mira! Soy Pinkie Pie ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás envenenado, tío Estás envenenado Pero ¿Qué coño? Venga, venga Aquí la gente no se mueve Bueno, bueno Aquí la gente se suicida O sea, la gente se suicida, tío Es increíble Ah, venga Vete por ahí Bueno, aquí tenemos la primera víctima ¡Oh! ¡No! ¡Vamos, sube! ¡Oh, Dios mío! He podido subir Vale, me ha matado una Sentry Madre mía Venga, voy a hacer aquí un poco Joder, mira Este, este, este me encanta El señor Harry Bueno, venga, vamos Vale, ya sé lo que es lo de la emoción ¿Veis? Estoy aprendiendo un poquito más algunas cosas Pero oye, se agradece Espera ¡Súper bebida al rescate! ¡Pi, piriri, pi, piriri, pi, piriri Vale, bien, bien, bien Venga, vamos, 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 vamos Tengo lo de la emoción Tengo la emoción ¡Oh, qué buena! Los saltos ¡No jodas, tío! Si le he dado un tiro a la cabeza Por favor ¡No! ¡No! ¡No, vale! Jolín, y eso que he ido con el este, eh Bueno, también vosotros me recomendáis Que si, por ejemplo, con el Soldier Vaya con lo que es el saltacohetes Que es para hacer saltos A ver, yo, bueno Hacer saltos No sé Bueno, yo ya utilizo lo que es la caja negra Pero bueno, yo con la caja negra Estoy servido, ¿sabéis? Entonces, no No tengo ningún problema A ver, ¿qué pasa? Vale, ya tengo la emoción Venga, vamos ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Vale, ya tengo Hay que coger el punto Pues venga, voy ¡Ah, no! ¡Pero bueno! O sea, me he adelantado, chaval Me he adelantado a los demás ¡Ay, Dios, tío! ¡Ay, Dios mío, chaval! Venga, hay que coger el punto Hay que coger el punto Vale, ya tengo emoción Ya tengo emoción ¡No! ¡Ah! Venga, voy, 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 voy Que estoy, que estoy ¡Me cago en! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! Puto lag ¡Ah! Dios, si es que Madre mía, parece que estoy haciendo tiro al pichón Venga, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Venga, vamos ¡Bien! ¡Uno menos! Jolín con el scout Yo estoy aprendiendo bastante Venga, vamos, vamos, vamos ¡Venga, venga! Este es nuestro Este es nuestro Ya está Venga, 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 venga Que lo cogemos, lo cogemos Vamos, vamos ¡Bua! Yo solo lo consigo, tío Ya está Soy el puto amo Toma ya Toma ya El puto amo Sí señor, así es como se juega en mi pueblo Toma ya, chaval Así se hace, hombre Pero madre mía El primero No me lo creo ni yo Vale, ahora estoy en el equipo rojo ¡Hombre! Ahí está, DLC SP Un saludo, amigo mío Un saludo, compañero Venga, vamos Vale, bien Venga, venga, venga Con la refrescopeta Ya le estoy cogiendo el truquillo al scout Vale, bien Entonces, tenemos que ir Hacia A Que está Por aquí Bien Tenemos que ir por aquí Por aquí Vale, tengo mi superbebida La PUNK Venga, sube, 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 sube Ahí están, ahí están Recordar, ¿eh? Quietecitos Venga ¡Hoy va! Que hostia me he dado Vale, 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 vale La misión comienza en 30 segundos Ah, mira, ahí está, DLC ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? ¡Eh! ¿Qué tal, qué tal? ¡Así se hace, poledillas! Ahí te... Ahí... Ahí lo que ten... Ahí tendría que haber un... Un... Un sniper, tío Se me ha despeinado ¡Bomb! Vale, vale, vale Tranquilo, DLC Tranquilo Venga, 10 segundos A ver si conseguimos hacer esta 5 4 3 2 1 ¡Ah, mierda! Vamos, vamos, vamos Pueden salir desde cualquier parte Venga, vamos Joder, joder, joder Me cago en el sol Dios Dios ¡Vamos! ¡No! ¡Ah, tío! ¡Ah, qué mal lo he hecho! ¡Qué mal lo he hecho! Mal, 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 mal Pero bueno, vamos aprendiendo Oye, lo importante aquí es aprender Bueno, perdonad si habéis oído un blum Pero es por el... Por el Facebook Pero bueno, no os preocupéis A ver, venga, vamos A ver, tenemos... ¡Eh! Teleport here Venga, un teleport Muy buena Vale, no sé dónde estoy Pero bueno Ah, vale, sí Estoy por aquí Venga, vamos Vamos a cargar esa moción ¡Hola, Glados! Vale, ¿quién lo está cogiendo? Alerta Captura nuestro último punto de control Vale, bien, venga Vamos, vamos, vamos No, joder Mierda Vamos Joder, pero... ¡Me cago en...! ¡Ah, piz! ¡Qué asco! Joder, macho, es caos ¡Estáte quieto, coño! ¡Madre mía! Joder, tío Es que estoy que no paro O sea, es que... Madre mía, por favor Estése quieto, señor scout ¡No, tío! Joder, y bueno Y voy el segundo No me lo creo ni yo Pero es que es jodido el cabrón, eh Es un poco cabroncete el tío, eh Entonces, bueno Lo voy a intentar una vez por aquí Entonces... Y lo dejo por aquí, chicos Lo que es el vídeo Yo creo que ya os he tenido que contar todo Entonces, bueno Pues más que nada Para que lo supierais Y ya está Entonces, si tenéis alguna duda Como siempre digo Dejádmelo abajo en los comentarios También consejos Sobre Team Fortress 2 Si queréis ver Las animaciones que yo hago Con el SFM O sea, yo encantado Las puedo subir a mi canal ¡Toma! ¡Muérete ya, hombre! A ver, ¿quién está aquí? Perfecto Esto es nuestro ¡Ey! ¡Soldier! ¡Soldier! ¡No puede ser, tío! Bueno, bueno, bueno Madre mía, tío Bueno, amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Más que nada Pues un poco También informativo Por supuesto También Eventos indirectos Pues lo voy a hacer Pues de todos los juegos Que yo tenga Eso sí, todo ha subido tiempo Incluso a lo mejor Los hago de De Mass Effect Que voy a empezar Lo que es la Voy a empezar lo que es la saga Cuando pueda Por supuesto Y más que nada Pues es para avisaros Entonces, bueno, venga Vamos a intentarlo una vez más Que me ha emocionado el Scout Venga, venga, venga ¿Dónde estás, niños? Vale Este ha muerto Bien ¡Ey! ¡Toma ya! ¡Uno! Joder, macho Vale Scout y Heavy No es una buena combinación Entonces, bueno, amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo De Team Fortress 2 Por supuesto Entonces, si tenéis más dudas Pues dejadme abajo en los comentarios Yo siempre leo todos los comentarios Gracias a los 3.000 suscriptores Por supuesto Y lo que digo siempre, chicos Comentar Suscribiros Darle me gusta a favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Así que ¡Nos vemos! ¡Adiós!